Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te encleran las alas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Si robaran el mapa del país de los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Tengo miedo que la esperanza Tengo miedo que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te rindas, no te sientes a esperar Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas